A ver, buenos días. Me dijeron que hablo muy rápido y que debería controlar un poco mi manera de hablar. Eso fue en mi curso de locución. Me dijeron, funcionas, pero no funciona si hablas tan rápido. Ahora, yo me he dado cuenta que si hablo despacio como que se me van las ideas. Y cuando hablo rápido tengo las ideas como más frescas. Pero me estoy obligando y forzando a no hablar tan rápido. Así que se cancela Mariana que habla como perico. Ya se me olvidó lo que iba a decir, ven. Ajá, les dejo esto para que me pregunten cosas porque desde el sábado lo quiero hacer. Pero se me va la onda y no lo hago. Entonces, se las dejo ahorita el lunes. También porque me quiero jalar. También porque me quiero jalar algunas de estas preguntas para un video para YouTube. No puedo con esto. No, es que hablar rápido, hablar rápido. Yo somos como una personalidad, somos uno mismo. Esto de la lentitud no va conmigo. No, chicas, sería súper padre saber esto. De hecho, hay una canción del musical de Hamilton que se llama Satisfied, la canción. Y una vez que yo me grabé cantando esa canción en velocidad por dos y me salió súper bien. Ahorita les voy a poner qué canciones. Por eso no hago preguntas y respuestas porque todo se me olvida. Pero bueno, sí les voy a contar esto, pero aquí voy a aplicar la que todos le hacen de, ay, suscríbanse o denle like para que le diga. Porque mugres algoritmos, los algoritmos ya me traen, les doy envidia, les doy envidia. Esa la contestaría en mi video de YouTube. Y que el muchache soporte. Te voy a contar, yo en mi etapa escolar, la neta, es que no era una niña matada porque yo tenía una compañera. Güey, yo tenía una compañera que una vez lloró porque sacó nueve, nueve. ¡Nueve, nueve! Mi papá me ha dicho, arriba de seis es vanidad. La única materia que yo he reprobado fue física. Pero el profesor sabía, el profesor sabía que yo le echaba ganas, entonces me pasó con seis. Pero realmente yo sí soy, soy niña de que promedio nueve, cinco para arriba. Humildemente te lo digo, pero eso de ponerme yo a llorar o como que matarme estudiando, na. No, 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 no. Una vez por hacer eso sentí como mi garganta hizo, me dolió, me dolió. Me fregué la garganta esa vez y juré ya no hacerlo, pero... No, y mira, qué fuerte porque no sé si el vecino me siga, pero mi mamá. Mi mamá ya se dio cuenta de que un vecino neta se asoma, se asoma para verme grabar. O ya ni siquiera para verme grabar, simplemente el güey se asoma. Y luego mi mamá me dice, hija, cierra la puerta. Porque está como que el ventanal que da para las casas de enfrente. Y, o sea, si te asomas a mi casa, pues como está el ventanal, puedes ver como que el pasillo de mi casa. Y mi mamá sí me dice, cierra la puerta porque el güey se asoma. El güey se asoma. Señor vecino, si usted es el que me espía... ¡Ojo! La demanda está en puerta. Yo aquí te voy a decir la verdad de las cosas. Como todo en la vida, esto es una etapa que yo ahorita estoy aprovechando al máximo. Me gusta mucho grabar, me la paso chido. Y cuando me aburra, me harta y... Me quiera tirar de la ventana porque ya no quiero hacer esto. Diré, Mariana, hasta aquí llego. Pero pues ahorita no ha llegado ese momento. Yo le seguiré. Y ya. Ya tengo a mi persona ideal que es mi novio. No, fíjate, fíjate. Que yo desarrollé y me acostumbré a hablar muy rápido por su culpa. Por ustedes. Porque cuando yo empecé a subir videos a TikTok, a narrar los story times, yo me forcé a que toda mi historia tenía que caber en un minuto. Que era el único minuto que te daba TikTok. Entonces, con el paso de los años, como que me acostumbré a hablar rápido, rápido, rápido. Por estar todo el día hablando rápido, rápido, rápido. Repitiendo mis guiones para que me ocupieran en un minuto. Y es un novito que se me quedó. Y ahora, por su culpa, estoy atada a una vida llena de desgracias. Donde la gente me dice, tienes que hablar más lento porque no se te entiende. Aquí tu tía te va a explicar que es la más heladera. Entonces, yo tengo un serio problema cuando voy a las heladerías. Porque nunca sé qué pedir porque todo se me antoja. Y es que... Ay, yo no puedo escoger con los helados. Es como cuando vas a la tienda y ves de que todas las papitas. Y dices, ¿qué se me antoja? Así con los helados. Y luego digo, no manches, como que se me antoja este. Y al final, no sé qué elegir porque... O sea, me gusta todo. Pero soy bien rara también. Entonces, a mí me gustan los sabores exóticos de temporada. O sea, cuando sale el Día de Muertos. De que el helado de calabaza... ¡Uh! El helado de calabaza de topolino. El helado de pan de muerto. El helado de... De paya de limón es muy rico. El helado de paya de limón es muy bueno. ¿Qué gustó? ¿Qué gustó me dio el dar respuesta a sus inquietudes sobre mí? ¡Ja! No, la neta, o sea... No sé por qué postregué tanto el querer hacer un... Preguntas y respuestas. Pero ya lo hice y me gustó. Lo repetiremos cada viernes. No, ¿qué día es hoy? Hoy es lunes. Chequense mi cabeza. Ay, no. Es que aquí tu tía quiere chinos, ¿verdad? Porque no le gusta el pelo lacio. Entonces, ahora cuando me echo mus, tengo que soportar. Soporten. El chonguini. Pero sí, ¿les parece que cada viernes, que cada viernes, que cada lunes hagamos preguntas y respuestas? Ay, no quedo. Se voy a repetir esta historia porque mi cabello se ve horrible. ¿Saben qué? Soporten. Es lo que hay.